Yo soy Lauro Sigcha de la parroquia Tarki, soy presidente de la FOA. Nosotros queremos medios comunitarios para difundir nuestra cultura, para incidir en un estado plurinacional. Queremos para que la educación llegue a los pueblos y a las comunidades y defendamos nuestros derechos. Por eso nosotros queremos medios comunitarios, pero ya. Les invito al segundo Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria. Serán bienvenidos. Gracias. Gracias.